Ella se encuentra ya en Torre de Tribunales y nos da información sobre la llegada de los personajes al caso de CTQ. Adelante Carla, buenos días. Gracias compañeros, muy buen día, muy buen día amigos televidentes. Nosotros ya estamos acá en la sala de audiencias del juzgado de mayor riesgo B a espera de que inicie por sexta ocasión, que se reanuda por sexta ocasión, la audiencia de primera declaración del caso conocido como Terminal de Contenedores Quetzal. En este caso ustedes pueden ver a los sindicados que ya están presentes acá en este organismo jurisdiccional. El general Otto Pérez Molina fue el primero en llegar. Él venía desde el sótano caminando donde fue revisado por los agentes del organismo judicial hasta los pies. Incluso hasta se le quitaron los zapatos para poder revisar por puro protocolo que se hace acá por parte del OJ para la revisión de todos los sindicados o procesados que vienen trasladados del sistema penitenciario acá a Torre de Tribunales. Hoy se espera que los abogados defensores, cada una de estas personas que recordemos son doce, incluidos el expresidente y la ex vicepresidenta Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, tienen que solicitar ante el juez la falta de mérito sobre la petición que hizo el Ministerio Público y la CICIG para que sean ligados a proceso por varios delitos e incluso que permanezcan en prisión mientras siguen siendo investigados. Otto Pérez Molina al llegar acá a esta sala dijo que hoy será su abogado el que se encargará de emitir ante el juez la petición de la falta de mérito sobre este caso conocido como TSQ y nosotros estaremos a la espera de lo que ocurra desde acá del catorce nivel del organismo judicial y le estaremos llevando esta información hasta sus hogares. Buen día. Carla, gracias por la información. Estaremos pendientes de la forma en que pueda desarrollarse este día esta audiencia del caso CTQ. Ahora vamos con más información porque somos eso, información actual.